veamos cómo determinar la integral que está planteada en la pizarra integral de una fracción donde intervienen funciones trigonométricas en este caso 1 menos seno de x dividido por 1 más seno de x es una fracción y es un binomio en el denominador fíjense que son dos términos está como vemos no es una integral directa por lo tanto habría que aplicar alguna transformación para poder calcular dicha integral la propuesta en esta como es funciones trigonométricas vamos a aprovechar las identidades que conocemos trigonométricas algunas de ellas y algunas cuestiones del ágebra hemos colocado a nuestra derecha unas notas de algunos de los temas que vamos a utilizar en esta integral la integral de la secante cuadrada de x es igual a la tangente de x más c esta integral aparece en el conjunto de las integrales como una que está en las tablas o sea no hay que saberla hacer sencillamente ir a la tabla y escogerla si usted tiene secante cuadrada de x en la integral es tangente de x en álgebra aquí tengo una diferencia al cuadrado o sea cuando tengo un cuadrado de una diferencia un binomio al cuadrado recuerden que se desarrolla como cuadrado del primero en este caso menos el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo estoy recordando algunas cuestiones que vamos a utilizar en este ejercicio la secante de un ángulo es 1 sobre el coseno del ángulo o sea el recíproco del coseno la tangente se puede escribir como seno sobre coseno otra identidad tangente cuadrado de x más 1 igual a secante cuadrado de x y si vamos a esperar la gente cuadrada bueno sería secante cuadrado de x menos 1 como se vaya a utilizar en el ejercicio y la identidad trigonométrica fundamental que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1 donde aquí se puede hacer despejes el coseno cuadrado sería 1 menos seno cuadrado o el seno cuadrado 1 menos coseno cuadrado independencia de lo que se quiere usar estas son las algunas de las entidades que vamos a utilizar en este ejercicio para poder transformar fíjense que la característica de este ejercicio es que el denominador está formado por dos términos un binomio para poder separar estos infracciones es conveniente que el denominador sea un monomio sea un solo término para dividir cada numerador entre ese denominador que podemos hacer entonces bueno en el casco de la algebra aquí tengo un binomio en el denominador podría utilizar como son funciones trigonométricas lo que llamamos la conjugada de una fracción en este caso aparece 1 más seno de x en el denominador sería a más b por ejemplo y la conjugada sería a menos veces o sea el producto de los dos me tiene que dar una diferencia de cuadrado entonces vamos a utilizar esta expresión y aprovechar en la conjugada para transformar esta expresión como no voy a trabajar por internet realmente lo voy a hacer aparte y después vamos a colocar el resultado en la íntegra comenzamos entonces vamos a escribir por aquí 1 vamos a hacerlo correctamente como está indicado aquí tenemos por aquí 1 menos el seno de x sobre 1 más el seno de x vamos a multiplicarlo repito por su conjugada cuál sería su conjugada con el mismo binomio del denominador pero con un signo cambiado si aquí es 1 más 0 aquí sería 1 menos el seno de x si divido por esta expresión para que no salte de la expresión recuerden que también vamos a multiplicar por la misma expresión simplificando me quedaría la expresión igual se puede multiplicar por lo mismo y dividir por lo mismo que hemos hecho aquí multiplicar por su conjugada por lo tanto vamos a ver cómo nos quedaría expresada esta expresión cuando se multiplica por su conjugado nos quedaría por aquí en el numerador y voy a omitir algunos pasos que no son muy complicados porque entonces no me alcanzaría ni el tiempo de la pizarra para el ejercicio 1 menos seno de x por 1 menos seno de x lo puedo escribir como un binomio al cuadrado como 1 menos el seno de x al cuadrado recuerden que es el término por el mismo y debajo tengo a más b por a menos b o sea una diferencia cuadrada que sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo recuerden que daría a más b por a menos b sería a cuadrado menos b cuadrado esto lo que no ha quedado en el numerador podríamos entonces efectuar ese binomio al cuadrado lo que hicimos en la pizarra a nuestra derecha o sea desarrollar nuestro binomio aquí tengo tengo a menos b al cuadrado cuadrado del primero menos duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo voy a primero cuadrado de 1 sería 1 menos el duplo de 1 por el seno de x sería 2 seno de x más el cuadrado del segundo sería seno cuadrado de x y en el denominador tengo 1 menos seno cuadrado de x si vamos a la entidad fundamental este seno cuadrado lo podría pasar restando el coseno cuadrado sería 1 menos 1 cuadrado es decir 1 menos 1 cuadrado lo puede empezar como coseno cuadrado de x con esto que hemos logrado tener no hemos terminado de simplificar pero que hemos logrado fíjense que inicialmente el denominador de esta fracción está formado por dos términos un binomio algo complicado a la hora de integrar y hemos mediante la aplicación de la conjugada de esa fracción hemos logrado trigonométricamente llevarlo a un solo término o sea un binomio un solo coseno cuadrado de aquí ya que podría entonces separar cada numerador entre cada denominador y entonces integrar por separado vamos a ver aquí nos quedaría entonces 1 2 seno dividido por el coseno cuadrado de x menos 2 seno de x dividido por como está el coseno cuadrado de x más y aquí separaríamos en seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x y aquí entonces vamos a aplicar lo que conocemos ¿quién es 1 sobre coseno cuadrado? bueno si 1 sobre coseno es secante entonces 1 sobre coseno cuadrado sería secante cuadrado que es decir 1 sobre coseno cuadrado sería secante cuadrado de x menos vamos a indicar este que está aquí 2 seno de x sobre el coseno cuadrado de x menos y seno sobre coseno ¿quién es? seno sobre coseno tan gente entonces seno cuadrado entonces seno cuadrado sobre coseno cuadrado sería entonces tangente cuadrado de x aquí vamos a escribir más ok ya hemos entonces expresado lo más simplificado que hemos podido esas expresiones vamos a colocarla en orden conveniente la secante y la tangente y esta expresión vamos a dejarla para la última o sea podemos escribir que esta integral sería igual para nosotros a la integral de tres términos uno sería secante cuadrado de x otra sería más tangente cuadrado de x y la última sería menos 2 seno de x sobre el coseno cuadrado de x todo esto con respecto a su diferencial de x y vamos entonces a resolver las tres integrales sería la integral de la secante cuadrado la integral de la tangente y la integral de este cociente o sea separándola en tres integrales porque es una suma de diferencia de integral vamos a la primera la conozco bueno la integral de la secante cuadrado de x es tangente de x es decir este integral sencillamente sería tangente de x recuerden aquí secante cuadrado de x y t era como tangente de x más que puedo hacer con la tangente cuadrado de x bueno recuerden que la tangente cuadrado más uno es la secante cuadrado si despejamos la tangente sería secante cuadrado menos uno que es decir la tangente cuadrado sería entonces secante cuadrado de x menos uno que es equivalente con respecto a x menos y esta integral vamos a extraer el 2 que es constante y me quedaría la integral del seno de x sobre el coseno cuadrado de x fíjense como hemos ido trabajando esta es integral aquí nos va a quedar entonces ya esta está integrada tangente de x más secante cuadrado de x como integra de nuevo integra como tangente de x y uno que es constante integra como x menos 2 y lo que nos queda sería integrar esta expresión integral de seno sobre el coseno cuadrado que podemos hacer para nosotros determinar la integral de una fracción donde aparecen funciones trigonométricas en este caso el seno sobre el coseno cuadrado de x fíjense que aquí es un coseno donde aparece una función y su derivada porque el seno deriva como coseno y viceversa el coseno deriva con menos seno de x como aparece el coseno cuadrado en el denominador vamos a utilizar una expresión para calcular la integral por sustitución vamos a llamar u a coseno de x y aplicar una integral por sustitución lo voy a hacer de aparte para colocar solamente aquí el resultado o sea yo voy a integrar el seno de x sobre el coseno cuadrado de x después lo que nos dé vamos a colocarlo con el 12 vamos a aplicar aquí repito un integral por sustitución el coseno como u y vamos a derivar ambos miembros derivada de u sería de u y derivada del coseno con respecto a x ya dijimos ya que sería menos seno de x con respecto a su diferencial vamos a despejar el diferencial de x nos quedaría por aquí de u y el menos seno de x pasaría dividiendo a nuestra izquierda por lo tanto el diferencial de x lo puedo transformar en menos de u sobre seno de x entonces aquí nos quedaría aplicando la sustitución lo siguiente seno de x coseno cuadrado de x pero u es coseno de x entonces coseno cuadrado sería u al cuadrado y de x cambiarlo por el nudo diferencial con respecto a u que de x sería menos vamos a colocar un paréntesis de u sobre el seno de x aquí como vemos podemos simplificar este seno que está multiplicando con este seno que está dividiendo podemos extraer este menos de la integral y nos quedaría de u sobre u2 y este u2 vamos a llevarlo al numerador como u a la menos 2 recuerden que está en el denominador al subirlo cambia el signo y como integra u a la menos 2 como u a la menos 2 más 1 que sería menos 1 sobre menos 1 más una constante nación porque es una integral indefinida este menos 1 menos por menos haría más y u a la menos 1 lo voy a escribir como 1 sobre u recuerden menos 1 por 1 sería en este caso menos por menos haría más sería 1 y u a la menos 1 como 1 sobre u y devuelvo esta u a mi forma original donde u era coseno me voy a dar 1 sobre coseno de x más una constante quiere decir la integral de esta expresión sería 1 sobre el coseno de x más la constante de integración aquí tendríamos la expresión resultante de esta integral que es la que me quedó aplicando el método de sustitución y esa respuesta se puede simplificar un poquito hay términos semejantes recuerden miren aquí tengo tangente de x más tangente de x me daría 2 tangente de x menos x y aquí puedo multiplicar 2 por 1 me daría 2 sobre coseno de x más la constante recuerden que 1 sobre coseno es secante esta sería una respuesta o también puedo escribir 2 secantes de x porque 1 sobre coseno sería secante pero también puedo dejarla indicada en esa expresión y aquí tendríamos la respuesta de nuestro ejercicio de esta integral que aparece una fracción con funciones trigonométricas repito lo que hicimos fue aplicar la conjugada para eliminar el binomio o sea dos términos en el denominador y entonces convertir uno solo separar en fracciones y aplicar alguna de las entidades conocidas para resolverla me quedó una integral que fue esta que no es directa esta bueno como aparece la función y su derivada aplico la integral por institución y obtengo el resultado esa sería la respuesta que se va a llevar sobre esta integral que indefinida de un cociente de dos binomios con funciones trigonométricas gracias